Hola, ¿cómo están estudiantes de Pabuno? Estoy grabando este vídeo porque acabo de hacer un posteo con información acerca del comienzo de la cursada y quería que no quede tan fantasmal y, bueno, que nos conozcan un poco más y de paso ampliar un poco algunos detalles de lo que está escrito que verán abajo de este vídeo. Esta es la página web de nuestra cátedra, que está en campostrilnik.org Ahí pueden encontrar el equipo y quienes lo conformamos y cliqueando cada uno de los links pueden acceder a las páginas personales de cada uno de los docentes. Él es Carlos Trilnik y él es Luis Campos, son los titulares asociados de esta materia, de esta cátedra. Él es Juan Emilio Driozola y acá está hablando con Luis Campos. Es el jefe de trabajos prácticos de Pabuno. Otra vez Carlos, acá está Tatiana Cuoco y acá está Ivana Nebuloni. Está con Mariano Rami, se están enseñando en una de las aulas de Pabuno. Acá está Juan Emilio y Tatiana otra vez. Acá está Mayra, también docente de Pabuno. Acá está Ivana con algo. Acá está Tatiana jugando a un videojuego que hicieron los estudiantes el año pasado. Acá está Mayra Ferreira Vaso, muy concentrada en una corrección. Acá está Juan Emilio mirando algo. Acá otra vez Mayra con un casco de realidad virtual. Bueno, es casi un género, docentes de la cátedra con cascos de realidad virtual probando proyectos de estudiantes. Otra vez Carlos, otra vez Carlos. Tatiana. Juan Emilio. Y acá esta es la única foto que tenemos todos juntos, la verdad que bueno. Y esta es también la única foto que encontré en donde estamos casi todos. Creo que no falta nadie, excepto, bueno, Jime que quedó de espaldas. Y esta es una imagen de una de las últimas reuniones que tuvimos. Tampoco están, estamos todos los 19. Y básicamente nos estamos enfrentando a la cursada 2020, la cual tiene las características que todos imaginarán. Y es este carácter de no presencial. Algunes también llaman una cursada virtual. Pero básicamente es una cursada hecha por medios que tienen que ver con ustedes recibiendo información y compartiendo información. Y nosotros buscando la manera de articular todos esos datos. Este es el cronograma publicado por la FAU. Es un cronograma que es muy completo y les va a decir cuándo empieza y termina el ciclo lectivo. Y el receso que ya no sé si caerá en el invierno, pero digamos el momento en donde se arma este intervalo entre los dos cuatrimestres. Y salón es este espacio que funciona como una especie de red social o aula virtual. En definitiva es una solución diseñada, personalizada para los requerimientos particulares de nuestras materias. La compartimos con la materia técnicas audiovisuales de la cátedra Santleifer. Y acá coexisten los cuatro niveles de la cátedra. Y es una herramienta que lleva ya tres años y que nos permitió de alguna manera generar un espacio de comunicación, de vínculo y de aumentar la organización presencial de lo que es una cursada corriente. Básicamente se divide en espacios que les permiten a ustedes poder filtrar la información y cuando entran a salón poder tener la información adecuada a su nivel. En este caso su rutina es por un lado seguir el espacio de PAB 1, lo que va a hacer que cuando entren a salón vean toda la información de PAB 1. Y también la posibilidad de acceder vía, clicando estos botones. En este espacio pueden postear los docentes de la cátedra o también ustedes. Es decir, que si tienen ganas de publicar algo y compartirlo con todas las personas de PAB 1, basta con ponerlo acá. Esto que ven acá es un cuadro que marca a los miembros del espacio. Ya somos 116, contando docentes y estudiantes. Es decir, que creo que estamos casi todos los de las listas. Si uno accede ahí puede ver de esta manera todos los miembros. También está esta opción que es entrar vía directorio y si van acá pueden también buscar los miembros. Una cuestión importante ahora que vamos a empezar, que ustedes se pongan una imagen de perfil, o sea un avatar. Porque la verdad que es muy triste y muy fantasmal ver todavía estas siluetas. Y va a hacer que se acelere un montón poder asociar el nombre de ustedes con su imagen. Quizás como primera tarea podría ser empezar a actualizar esos avatares antes del inicio de las clases. Este es un ejemplo de una compañera de ustedes. Antonella ya puso su foto de perfil. También se puede customizar el header, que es esta imagen grande. Sigue el espacio de salón, que es el que por default seguís, en donde aparece toda la información. El espacio de PAB 1, ella es miembro. Y sigue a Tati, que es su docente de comisión. Y Tati la sigue a ella y también me sigue a mí. Este es un ejemplo de una página de perfil de un estudiante ya avanzado, que está en PAB 3. Esto que ven acá son los espacios que ya terminó de PAB 1 y de PAB 2, que quedan como puestos ahí. O sea que queda el registro de toda la cursada. Y también sigue otros espacios que vamos a ver. Y como ven ya también sigue y es seguido por varios estudiantes y ya empezó a postear cosas. De hecho acá podemos ver que tiene 70 seguidores y que sigue 10 espacios. Esta es mi página de perfil. Yo sigo a todos los espacios de salón y sigo también a casi todos. Hay un espacio que se llama Biblioteca, que pueden acceder directamente clickeando este iconito. En donde de manera colectiva a lo largo de los años fuimos subiendo una cantidad de información en PDF. Información digo porque hay libros, artículos, pero bueno, todo lo que tenga que ver con lecturas o las famosas bibliografías de cátedra. En nuestro caso esta biblioteca está construida colectivamente. Hay cosas que subí yo, cosas que subieron estudiantes. Digamos, se va armando de manera colectiva. Y bueno, es un lugar gigante para acceder a un montón de información de la cursada. La experiencia tiene que ver con esta especie de scroll para abajo. Y las personas que siguen son las personas que van a aparecer en esta área, que es el área como de las novedades. Y si uno va bajando se va encontrando con toda esa información. Acá va viendo las últimas actividades. Y básicamente es un espacio que nos va a acompañar durante esta cursada. Hicimos una actividad en este periodo que se llamó de acompañamiento académico. En el cual decidimos generar una especie de diccionario de palabras propias. Los que se esté sumando ahora los invito a que cliquen en esto y vean de qué se trata. Lo que está publicado acá es esta lista que recibimos al comienzo de la cursada. Y que puede tener unas variaciones cuando nos den las listas definitivas. Y vamos a estar atentos para ir corrigiendo las personas que se dieron de baja o las personas que se dieron de alta. Lo importante en esta etapa es que entren al perfil de cada uno de los docentes y los sigan. Así están al tanto de la comunicación. Y también pueden empezar a tratar de ubicar y seguir a todos los que van a ser sus compañeros de comisión. Porque cuando la cursada empiece va a haber una parte teórica. Que es muy similar a esto que está pasando pero en vivo. Es decir, van a encontrar un video de YouTube. Le van a dar play y eso va a ser un streaming. Que a partir de las 2 de la tarde va a presentar a alguno de los docentes desarrollando un tema. Y al término de esa clase van a encontrar que los distintos docentes les van a compartir un link. Y en ese link van a entrar a un Jitsi, un Google Meet, un espacio virtual. Cada comisión va a diseñar esta instancia post-teórica en donde se van a encontrar y van a desarrollar temáticas específicas de los proyectos en cursos. Los proyectos en cursos, como digo también acá en el posteo, son proyectos que tienen en cuenta toda esta situación. Que implica las restricciones para salir a la calle, los accesos a determinados dispositivos de cámaras. Y la situación en toda su magnitud. Estuvimos investigando mucho y leyendo mucho. E informándonos también de experiencias de otras instituciones que ya están dando clase. Y tenemos diseñado un tipo de actividad que da cuenta de las circunstancias particulares. Y que también contiene esa flexibilidad para ir leyendo y recibiendo su feedback. Y adaptar este proyecto para que realmente sea viable, por un lado. Y por otro lado, sea realmente una experiencia que les permita a ustedes recibir los contenidos mínimos. Y que cumplamos estos objetivos mínimos de la materia Proyecto Audiovisual 1. Que se los voy a comentar en otro video cuando hagamos la primera clase. Así que bueno, eso. Los quería saludar, que me conozcan. Y habilitar también, si a partir de todo lo que estoy diciendo aparecen nuevas preguntas o lo que sea. Los invito a que las escriban en este posteo. Y empecemos el contacto. Gracias.